Se llama Sueño de Potrero, es una convocatoria deportiva de alcance nacional. Los chicos están firmando ahora para su primer programa. Les pido un fuerte aplauso para ellos, porque están provocando fuertemente para atacar a los chicos de la calle a sus domésticos. Soy David Rodríguez, tengo 10 años, cuando sea grande, quiero jugar en River. ¡Soy el señor de Potrero! ¡Soy el señor de Potrero! Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempe, un Olín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo, cuando yo en la cancha, mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración. En el teatro argentino de La Plata presentábamos el anteproyecto de ley de medios audiovisuales. Una nueva ley que limite los monopolios es lo mejor que puede sucedernos a los periodistas. Estoy a favor de la participación del Estado. Es lo mismo que el efecto que tiene lo que propone el gobierno de los servicios audiovisuales. Prefiero tomar este sistema que igual a todos. Por fin habrá fútbol en Argentina. La presidenta de la nación, Cristina Fernández, ha firmado hace unas horas un convenio entre el Estado y la Federación de Fútbol para la emisión gratuita de los partidos de primera división en abierto. El acuerdo está sellado. El por lo menos polémico compromiso entre la AFA y el gobierno ya es un hecho. Hoy hemos dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte. ¿Cuántos chicos, cuántos adolescentes juegan al fútbol en los barrios? ¿Siguen existiendo los potreros? El gobierno no quiere hacer negocios con el fútbol, al contrario. Quiere promover el deporte. ¿Que muchos de nuestros jóvenes hagan más deporte? El gobierno nacional nos ha dado su apoyo, este apoyo que nos impone obligaciones. Acaba de nacer un nuevo desafío en nuestras vidas. Ser capaces de perfilar un nuevo orden dentro del fútbol argentino. Acaba de nacer un nuevo orden dentro del fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un paso puede unir a la gente Un paso puede hacerte creer que hay algo más Un paso puede liberar a toda una generación It's time to start Rock Concert Movement Number 4 Behind the Head Leg Stretch Ready, Go